La vida es una hermosura 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 ¡Gracias! 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 Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian ¡Gracias! ¡Gracias!